Ya Bueno Acá estamos ¿A dónde? En el Coliseo De seguimiento De las chisas para ¿Qué hora es? Me faltan 20 minutos ¿Para qué? Para que nos den entrada Al show Acá En mi entrada ¿En qué fila estás? En la fila Que sería la 4 Asiento 303 Que fue recién y me lo cambiaron Contale 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 a la gente Que pusiste en práctica Tu arte teatral Mi instinto Mi opción masculina Mi simpatía ¿Mostraste la anguila? Hice todo lo que tenía que hacer Para que me den Esta Estrada Por el mismo precio Así que bueno Vamos a estar muy cerca Gabriel vos también estás cerca ¿Dónde estás? En la fila F En la fila F Muy bien No más lejos ¿Le vas a revolver la bombacha? Le voy a revolver un coxa Si es que lo pedís más llorando Con palomén Con palomén Si fue al carajo Bueno Gracias Gracias Puedes decirte que no me voy a olvidar 26 de febrero Costó Llegamos Si llega Acá lo tiene Acá lo tiene Podemos ir por eso Adiós